Es difícil explicar el valor de la naturaleza. Solo podemos sentirlo. Para mí la naturaleza es vida. Mi nombre es Omar Tellio. Nací en Ecuador. Y me recuerdo que tenía tres añitos. Que tan fácilmente veía animales, mariposas, lagartijas. Entonces era un paraíso. Y llegaron un momento en que no tenemos nada. Tenemos ríos contaminados. Las aves se nos fueron perdiendo. Ya todo en peligro de extinción. Hay una especie que yo ando buscando ya mucho daño. Plantas que recuerdo que había, pero ya se han desaparecido. Entonces todo eso me motivó a crear este jardín. Yo empecé en el año 1980. Mi bosque era pequeño. De no dejar que se extingan las cosas. Cuando yo encuentro mis arbolitos. Algo que digo, no se ha extinguido. Aquí está. Yo sé que no se va extinguido. Nos da más energía para avanzar. Nos da esperanza. Entonces esperamos que en el futuro pues tener más aliados. Que nos colaboren con este propósito de restauración. Por ejemplo, Musuyacta se logró. Musuyacta es una comunidad indígena de la cultura quichua. Históricamente por miles de años habitaron la Amazonía. En la provincia de Napo. Si tienen una riqueza de conocimiento en los valores de la naturaleza. Muy apasionante este de trabajar con culturas indígenas. Esos son especialistas. Lo interesante de trabajar con comunidades indígenas. Es en donde podemos meter la idea de la revitalización cultural. Porque la cultura no es solamente la persona o el idioma. Pero también es una oportunidad que también tienen las culturas. De volver a aprender y volver a utilizar sus productos. Y revitalizar su cultura. Rescatar estos conocimientos culturales. Porque dice. No solo se enseña. Se aprende. Se aprende también. El bosque nos brinda todo lo que es necesario. La comida, la medicina. O sea, porque el bosque tiene vida. Tiene salud. Tiene corazón de sanación. Para mi sentir es una madre naturaleza. Cuidar el bosque para mi sentir es un orgullo. Como cuidar a su papá y a su mamá. Tenemos que cuidar para que nuestro planeta sea sano. En fin, de ahí van los niños. Claro, algún rato no vamos a estar con ellos. Entonces, estamos cuidando el bosque. Porque si somos nosotros mismos la tierra que hemos nacido ahí. Nunca nos debemos desperdiciar. El indígena recolecta las semillas también. Entonces, comenzamos a repartirnos. Y me da semillas. Necesitamos recolectar las semillas, guardar y tener. Estamos reproduciendo ahora con el Banco de Semillas que nos ayudó con Terra Formation, pues. Porque con calentamiento global, ahora hay árboles que nos dan las semillas a los cuatro, a los cinco años. Antes daba todos los daños de las semillas. Entonces, el Banco de Semillas va a ser tan importantísimo para conservación y restauración. Es una emoción saber de que si hay, por otros lados, gente también interesada en proteger, ¿no? La biodiversidad conforma el conjunto de toros. Hay árboles, por ejemplo, que sin los insectos mueren. Que no vemos que están en el suelo. Todos tienen una función. El momento que a una planta le desaparecemos, desaparecen un montón de insectos y animalitos que dependen de esa vida y dañamos un equilibrio. Entonces, todas estas simbiosas nos enseñan a nosotros, a los humanos, a convivir, apoyarnos. La cultura es como una semilla. Un conocimiento que se desaparece. Entonces, la relación naturaleza y cultura en Amazonía es estrecha, es importante. No puede separar. No puede separar. No puede separar. No puede separar. No puede separar.